Dos kilos, dos kilos de pan amasado, más a que la piedra me quita pa' el chancho, trecho y copal, bate, bate, más a que la piedra me quita pa' el chancho, de rego vengo a llegar, para ahí me gusta el chancho en mi... Buenas tardes queridas amigas, queridos amigos de la entrevista en Por Amor al Arte. Les damos oficialmente la bienvenida a nuestro episodio número 14. Un capítulo cargado de sabores, cargado de colores, cargado de esa energía que nos da la cocina patrimonial e identitaria. Y para ello, para conversar de todos estos temas interesantes, nuestro invitado de hoy, el excelentísimo chef Fabián Gallardo Díaz. ¿Cómo estás Fabián? Muy bien, aquí estamos Mariano, gracias por invitarnos a poder compartir esta conversación. Bueno, gracias a ti por recibirnos en tu casa, en tu cocina, maravilloso espacio. Fabián, ¿por qué te dedicaste a la cocina? ¿Cuál fue el razonamiento, cuál fue la sensación que te llevó a la cocina? Uff, tiene que ver desde la infancia yo creo. O sea, no es que creo, ahora lo comprendo todo. Tiene que ver porque es una forma de cortejar, entregar, también poder vivir y tener un futuro donde podamos ser parte de un trabajo, y más que un trabajo también de una entrega y de un crecimiento que te da la cocina. Yo creo que cuando chico compartí mucho con gente que cocinaba, comía muy rico y después me di cuenta en la adolescencia participé, vi algunos eventos, vi cómo se manejaba lo de la cocina, vi que era parte de equipo y vi que también era rentable como para poder subsistir en el futuro, que todos te enseñan a cómo vas a vivir, de qué vas a vivir y todo. Y yo creo que por ahí vi una parte de la gastronomía que ya después de los 17, 18 años, cuando decidí estudiar y ya tenía habilidades incorporadas un poco, dije que quiero estudiar cocina y fui como de las primeras generaciones que estudiaban cocina a nivel nacional, o sea, si bien ya estaban las escuelas de cocina en Santiago, pero habían salido tres generaciones, cuatro generaciones antes. Entonces me dediqué, vi la cocina como una carrera y después también siempre proyectándola a poder dar un servicio y ese servicio ser remunerado y poder vivir de la remuneración de un servicio gastronómico. Y de tu infancia, Fabián, ¿cómo es la relación que tuviste con la cocina cuando chico? Ah, bueno, eso es lo que soy ahora, en verdad que ahí están las raíces porque si bien soy de un sector de rengo productivo del campo, rodeado de gente campesina, compartí mucho con gente campesina y viví también con ellos y también tuve otras influencias desde cómo sentarme en la mesa, desde ese come bien, el manual de carreño poco menos aplicado, pero me di cuenta que también existe la otra forma de alimentarnos, que es la vida campesina y que es la más identitaria que tenemos y la que tiene un sustento cultural e identitario de cada uno de los territorios. Entonces me dediqué, estudié cocina y después hice una práctica en un buen hotel donde te das cuenta de que el servicio gastronómico es parte de un servicio colectivo, de un negocio también, de poder alimentar a gente de forma vacía y está también lo exclusivo de los restaurantes, bueno, eso es la hotelería, cuando alimentas también está la alimentación institucional, que son los casinos y que es toda la alimentación para el trabajo. Pero yo estuve en las escuelas de hotelería donde los cócteles, los buffets, los servicios exclusivos, la parafernalia y todo el glamour gastronómico en un hotel de cinco estrellas donde en ese momento existían dos o tres hoteles en Santiago, donde hice mi práctica, que ahí fue la escuela mayor. La escuela de verdad, digamos. La verdad, porque las escuelas de cocina, si verdad, tuve muy buenos maestros también, muy buenos maestros que influenciaron, David Calquín, Roberto Gutiérrez, profes que son clásicos de generaciones y generaciones, yo los tuve como tercera generación de ellos. Y fueron los profes que ya eran cocineros y que habían trabajado en hotel, entonces se dedicaron después a educar y de verdad me enseñaron una cocina de verdad. Y esta cocina de hoteles, de servicios, esta cocina con la que tú te enfrentas cuando sales de tu estudio, ¿es como la pintan normalmente con un cuarto frío, un cuarto caliente, con un ejército a las órdenes de un chef, oído? De partida viene toda la influencia francesa que tiene que ver con las escuelas donde se estructura también esta alimentación colectiva, este servicio, hay muchas películas que lo... Pero claro que viene con el nombre de chef y chef es jefe. Entonces cuando a mí me presentan como chef, sí, me tengo que hacer cargo, pero en verdad me gustaría bajarlo más a la esencia de que soy un cocinero. Si bien las mujeres son las cocineras, nosotros los hombres venimos a dar un servicio casi de la alimentación colectiva, industrial y al servicio. Pero ahí es donde viene uno de los cambios. Si bien después de estar en la hotelería y todo, con esculturas de hielo, con los salones, un salón con un cóctel distinto, otro salón, la piscina, el buffet, el patio y la carpa, y de repente con cinco eventos distintos en un mismo horario, que esa es la amplitud que te da pasar por una escuela hotelera donde puedes manejar diferentes menúes en diferentes horarios y coordinar, planificar y prever lo que se viene. Uno de los temas que abordaste en tu carrera harto fue la formación de nuevas generaciones. Te dedicaste a hacer clases, fuiste profe, formaste nuevos cocineros. Bueno, sí, desde la hotelería, que en verdad es que los sueldos de los cocineros no son muy buenos. Nosotros comparábamos en ese momento que quizás un servicio de hogar de una persona, no sé, de un empleado puerta adentro podía ganar más que un cocinero de hotel. Pero en verdad es que yo estuve un tiempo solo con la convicción de aprender y de seguir estudiando, aunque me pagaran muy poco y de repente trabajaba en jornadas de 12 horas. Los cocineros que nos están viendo van a saber que así es y que muchas veces en ese momento ni siquiera contratados con servicios de boletear y todo, pero uno se quedaba por el hecho de poder aprender más de los grandes maestros que tenía de lado. Porque un maestro se hace, entre más horas tenga al lado de otro maestro y de ahí empezamos a comprender que la cocina en verdad es un oficio. Si bien pasamos por las escuelas, aprendemos lo teórico, nos certifican y todo, pero la gastronomía es parte de un oficio. O sea, todos somos cocineros, todos deberíamos ser cocineros. Si bien lo elevamos... Eso me suena como al lema de Ratatouille, cualquiera puede ser cocinero. Obvio, obvio. Y cocinero, y entre más tú estás al lado de alguien que te enseñe este oficio, tú lo vas a adquirir. Y entre más horas lo hagas y entre más veces filetees un pescado, más perfecto lo vas a hacer. Es como un zapatero, es como un pintor, es como un músico. Si le dedicas... Porque hay músicos que estudian y hay otros que no estudian. Claro. Cocinero es lo mismo. Entonces la palabra chef también viene a industrializarte, a vestirte de blanco, porque un cocinero no es necesario que esté de blanco. Exacto. Con ese gorro elevado que nos hacen ver que estamos como enaltecidos y estamos endiosados. Que ocupan para esconder al ratón que va tirando los... Claro, en la película. Y hay muchas películas que tienen sentido, pero en verdad que eso nos comprende que somos parte de la industria de la alimentación. Fabián, tú en algún minuto, como te preguntaba, saltaste del servicio, saltaste de la operación, ¿cierto?, de la cocina a la formación de nuevas generaciones. ¿Cómo fue esa experiencia para ti? Bueno, en esa época de que ya resistí el poder recibir poco sueldo, pero resistí estar en Santiago, todo cambió. Empezamos ya a darte cuenta de que en verdad lo que te pagaban ya no te alcanzaba. Tenías que recibir subsidios, apoyos, o seguir y salir a pitutear en otros lados. Después, esa fue la resistencia de formación. Pero después de eso, también empezó a pasar algo en mí que empecé a decir yo, yo soy, estuve en Santiago y aprendí, aprendí de los grandes maestros. Si bien me pedí algunas vueltas por ahí, por acá, pero después dije, no, yo tengo que volver de donde soy. Tengo que también traspasar mis conocimientos, traspasar mi experiencia, porque no soy de los de que la cocina esto es un secreto, mi receta es un secreto, no. Soy de los que hay que traspasar los conocimientos así como me los entregaron a mí. Y así como también me ayudaron en esa época donde volví, que quise ser ya emprendedor, emprendedor, sí, pero empezar a lucrar un poco... Un joven emprendedor. Claro. Pero empezar a lucrar de lo que yo he aprendido. O sea, como que el músico ya empieza, se decía, cobrar por ir a presentarse, o que el que regalaba los cuadros dice, no, y ahora yo lo voy a vender porque en verdad es que... Entonces, y ahí dije yo ya. Y partió todo esto de hacer clases también con que yo ya me había independizado. Empecé a ofrecer mi servicio en algunas viñas, en algunos lugares, los quienes consumían el servicio, y dije ya. Y empecé a mostrar. Si bien yo con una formación hotelera, profesional hotelera y todo, y de mucho glamour y que mucha salsa en un plato, me recuerdo haber hecho el matrimonio de mi hermano y haber hecho un plato así que todo decía... en épocas donde la gastronomía era... las preparaciones eran clásicas, entonces uno venía con esa influencia hotelera, parafernánica las veo ahora, influenciadas también con la sensación y con el montaje y con la perfección. Me doy cuenta de que todo eso también es parte de la industria gastronómica y de la cual yo también fui parte, porque también estuve en la hotelería y me fui a la educación. Y también las directrices y las mallas curriculares de las escuelas de cocina pasan por eso. O sea, el mousse, el tiramisu, el cheesecake, la pascualina y todas estas reducciones francesas, el burguiñón y todo, tienen que ver con el estándar de las escuelas de cocina. Y bien, también ahí fue un ciclo de educar, enseñar, donde tengo recuerdo de muy buenos alumnos que después incluso me ayudaban a mí en los servicios que dábamos y que eran como para ellos poder, si bien eran remunerados, pero también de ellos empezaron a formar el carácter y a tener relación con este servicio gastronómico, donde salieron muy buenos cocineros y que hoy en día son mis colegas y que están también en la hotelería, porque yo les dije, esto no es todo, tienen que pasar por la escuela hotelera y después tener su propio estilo. Entonces, después de estar pasada por la educación técnico-profesional de la gastronomía, que fue un ciclo de casi de cinco años, donde trabajaba de las ocho de la mañana hasta las once de la noche y hacía tres talleres con tres cursos, que también los ordenaba, de martes a jueves, porque los viernes adelantaba para los eventos de fin de semana. Toda la locura. Y en verdad fue una época, yo creo que 15 años, donde no parábamos de cocinar y de explotarnos gastronómicamente y estar a la disposición de grandes eventos, pequeños eventos. Y en eso formamos varias gente y me fue súper bien. Terminé yendo a las vendimias, a las fiestas masivas, donde armé un stand y eran los feriantes. Vendíamos ceviches, mariscales, en unos discos dorados vendíamos tacos envueltos en masa y que éramos súper rápidos. Pero eso fue con el comienzo de ir a la primera feria vendiendo anticuchos y sabiendo que estos anticuchos se demoran y hay una fila de gente y yo vengo aquí y tengo que pagar un piso, tengo que pagarle a la gente. Mejor tengo la comida preparada. Más que eso, más que eso no, tengo que evolucionar un producto para que sea rápido, para que sea encantador, sea de bajo costo y que poco menos tenga un show de cocina. Y ahí sí armamos un stand con discos dorados, salteamos verduras, carnes, con algunas sales compuestas que le daban sabor. Vendíamos fajitas, ceviches y mariscales en las ferias en un espacio de 3x3 que valía... El clásico toldo azul, digamos. El clásico toldo azul donde yo ponía una vitrina de un metro y medio, dos discos aquí y acá tres discos. y vendía y el espacio lo hicimos rentable. Y ahí me fue económicamente bastante bien y aparte recorrimos varias ferias de la región y pudimos generar un poco de recursos a través de la gastronomía y si bien podría haber tenido un restaurante o lo podría tener también, creo que todo eso me dio la libertad de tener costos fijos bajos que algún amigo comercial me decía pero para qué tanta poesía si vendís completo papas fritas puede ganar más que lo que hacís tú y le dije sí, pero lo mío tiene algo mayor, tiene que tener un sentido. Tiene corazón. Tiene corazón. Después lo comprendí cuando alguien me preguntó pero ¿y cuál es tu aporte al colectivo? ¿Cuál es tu sentido comunitario? Porque el sentido personal ya está bien, es de lucro y todo pero ¿cuál es tu sentido colectivo? Entonces ahí empecé a tomar también un poco de conciencia y de ahí viene una transformación. De ahí cuando ya empecé a cuestionarme cuál es mi sentido colectivo, cuál es... Ya nos vamos a meter en eso, ya nos vamos a meter en eso pero quiero hacerte una pregunta previa que tiene que ver con esto que hablabas tú de la industria y de la evolución que ha tenido la industria. En estos 15 años que tú dedicaste a la cocina más en un formato industrial, ¿no? Desde la perspectiva de un consumidor de restaurantes me encanta, me encanta la comida personalmente. Bueno, eso es la alimentación colectiva pero industrial también es como suena como que viene todo preparado y en verdad es que estuve en la alimentación colectiva con preparaciones con esencia porque teníamos un chef. Hablemos de la alimentación colectiva. Eso. Yo tengo la sensación de que en la alimentación colectiva al inicio de estos 15 años que tú relatas había una como una estandarización del proceso de cocina y esa estandarización como que se fue sofisticando poco a poco y se fue sofisticando desde una perspectiva muy extranjerizante. En Chile empezamos a recibir restaurantes franceses, restaurantes peruanos, restaurantes ecuatorianos, comidas de distintos tipos, se empezó a llenar de pizzerías y desde las pizzerías pasamos a las tratorías y empezamos a evolucionar un poco que el concepto colectivo de comida es muy hacia lo extranjero. Y después como que hay un segundo clivaje que busca o que pretende desarrollar desde los cocineros chilenos una cocina de autor. ¿Cierto? Una cocina mucho más identitaria desde el cocinero que la prepara. ¿Cómo recibes tú o cómo visualizas tú este proceso evolutivo de la cocina chilena desde la cocina colectiva? Bueno, desde lo colectivo, desde el consumidor, o sea, los primeros restaurantes fueron los chinos, los más masivos, la cocina china, después vino la cocina italiana, después la cocina francesa, española, empezamos a comer las paellas, empezamos a comer las patas, los fichinis, se cambiaron los porotos con los fideos. En verdad es que empezamos como cultura chilena o idiosincrasia chilena también a mirar hacia afuera, en mirar hacia afuera y querer consumir afuera y no sé, historia o aprendizaje de qué típico que llega a una visita y los invita a comer a un restaurante italiano o a un restaurante chino o a un restaurante... Pero no... Y ahí empieza uno a darse cuenta de que que en verdad si viene un extranjero yo no lo puedo llevar a comer fettuccini, lasañas o comillas chinas o... Y en verdad que... Y la cocina de autor está al medio en esta bajada porque está todo de afuera y ya después el cocinero empezó a decir yo sé hacer comillas china, asiáticas, peruana, pero tengo esto a disposición. Y ahí empezó a salir la cocina de autor con técnicas de afuera. Y ese fue el eslabón como del medio, pero este eslabón que estamos viviendo ahora o que yo personalmente estoy viviendo que tiene que ver con todo este aprendizaje y con todo esta pasada también de la cocina de autor volvemos y decimos autor, sí, pero en verdad ¿cuál es la esencia? ¿Quién determina esa autoridad? Claro, y cuál es la esencia para poder tener autoría y trabajar porque tú un producto solamente de este territorio o solamente de esta geografía, de este lugar, del clima, de la geología del lugar, que empiezas a dar cuenta de que hay ingredientes pero que están usados con técnicas o que el ingrediente está llevado, presentado con un nombre afrancesado o un nombre muy técnico y que son productos que han estado siempre acá. Entonces, ese es el eslabón del medio y después hay que bajarlo cosa de que ese cocinero sepa dónde viene y cómo se trabaja primero que nada un producto para después ahora elevarlo. Partimos como al revés. Claro, y en esa bajada, Fabián, en esa búsqueda del ingrediente, en esa búsqueda del concepto territorio, ¿cierto? junto con la cocina, tú desarrollaste y has venido desarrollando a lo largo del tiempo una faceta muy particular que tiene que ver con la cocina territorial y con los ingredientes y con las preparaciones territoriales. Finalmente, ¿cómo desemboca en eso y cómo desarrollas esto que recibes que es la intención de buscar patrimonio y identidad a través de la cocina? Sí, más que patrimonio en verdad es que al estar en la hotelería haciendo, no sé, desde la fricassé y comprender las reducciones francesas y cocinando pescados turbot, omelettes de espumas y toda la parafernalia gastronómica, después pasar por la escuela y comprender de que en verdad uno viene de otra cultura identitaria, de otro territorio y que en verdad estoy en la alta gastronomía pero lo que yo viví en mi infancia también es parte de la gastronomía y ahí vino un cuestionamiento profesional, ético, personal que me remeció y que ha sido lo mejor que me ha pasado porque en verdad me di cuenta de que si bien estuve en hotelería, si bien hice clases gastronómicas, saqué muchas generaciones de cocineros, buenos cocineros también y que ahora que son mis colegas, te das cuenta de que lo que yo viví en mi infancia, lo que viví en el campo, lo que reconocí en la gente de la isla, los cazadores, conocer familias completas que estrapasaban este saber de salir a conejear, a los pájaros, a pescar al río en qué temporada, qué pescado salen, qué técnicas usan, qué ocupan de cebo y cómo de bien que comen un pescado fresco recién sacado, no sé, una trucha del río, un pejerrey del otro lado o un conejo escabechado que si salían a cazar al otro día era fiesta en la casa y yo, gente de vecinos decía, oye, comió conejos, no, venga, después quería salir a cazar con ellos, yo me arrancaba cuando chico, no, si voy a ver a alguien, mandame, tío, mandame, conejeando, foqueando en la noche, claro que es más invasivo el del foco porque, pero también salir a ver con ellos con los perros, o sea, familias que crían los perros con ese, a modo de deporte, ahora, pero en un momento a modo también de salir a divertirse y salir también a buscar alimento porque si les iba bien en la cacería, al otro día en la casa había, y que me imagino que eso tiene que haber pasado generacionalmente, entonces cuando uno dice, oh, conejo a la no sé cuánto y todo, dice, pero si este conejo está rico, pero igual de rico que el que me comía cuando chico a la orilla de una fogata, y eso también es gastronomía y eso es lo que a mí me remeció porque yo estaba en la alta gastronomía, en las luces, en la cámara, en el marketing gastronómico de la industria gastronómica con muchas campañas y con poder a revistas, a reportajes, pero si bien hacerte cargo de quien te auspicia y en verdad es que viví eso pero después me di cuenta que también esto otro tiene un valor y tiene un valor mayor y que también cuestioné que en la educación en las mallas curriculares de las escuelas técnicas no se enseña, no me lo enseñaron sino que lo aprendí cuando chico por 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 andar por querer estar por salir a conejear por comerme el pescado por comerme los pajaritos por estar ahí y tener esos registros emocionales emotivos y después volví y decía ah pero llegué oye pero si vos sos chef de hotel y que ya estoy comiendo pero esto para mí comerse una trucha o llegar a la costa y comerte una jaiva y que el de la jaiva te diga pero este mira esta parte aquí donde está el secreto y poco sand y aquí esta tiene carne y eso es una sensación y que y que la alta gastronomía no se ha llevado no se ha valorado la cocina chilena aún está la cocina chilena aún está en las cocinas de los hogares no se han sacado las ollas de las cocinas de los hogares para poner en el centro una mesa de un restaurante donde podamos y ahí en ese el trabajo más profundo y con más sentido y esa responde a la pregunta que en algún momento me hicieron y que me cuestionaba que dice cuál es tu aporte al colectivo o cuál es tu aporte a la sociedad o qué o cuál es el sustento y yo creo que ahí está y en esa vuelta Fabián que yo la encuentro maravillosa maravillosa creo que muchas cosas y un alto costo de más pero creo que te convierte personalmente en un investigador en un recopilador de un área cultural y de un área artística de oficio que normalmente es un poco invisibilizada porque en el fondo está puesta en el plato y en el resultado final y no en la preparación de la historia no en el marketing ni en la profesional como en del hoy entonces yo siento que esta investigación corrígeme si me equivoco pero es una investigación que finalmente trasunta tres aspectos bellos que combinado hacen magia por un lado los sabores los sabores de la preparación del plato preparado el registro de los sabores entender que la leche asada que hacía la abuelita no es la misma que uno compra en el supermercado entender que el sabor del conejo escabechado proviene de una preparación especial entender eso lo segundo tiene que ver con los ingredientes y con y con y con el fondo permiso permiso yo estoy hablando Mariano que tiene que ver con todo con todo el recurso que nos entrega esta región que es tan variopinta tan rica tan distinta un lugar de otra que nos permite acceder a distintos tipos de ingredientes y el tercer factor es el factor humano el factor del cocinero tradicional que en el fondo pone su conocimiento al servicio de la transmisión y te dice que esta cuestión se hace de esta manera mire pruebe esto mi hijito pruebe esto usted que es cocinero pruebe esto cuál quiere el de uva o el de papaya así me o poco menos vamos a hacer el ejercicio ah mira uva y papaya esto yo al conocerlo lo había comido cuando chico si bien cuando yo chico me comí esas sémolas con leche con la miel de papaya que hacía mi abuelo segundo día de la isla conocida Don Seba que el viejo tenía sus parras y hacía o sea sus parras es para hacer su chicha y que su chicha hacía su arrope y el arrope es la uva dulce reducida y que su azúcar se concentra y es una forma de guardar un endulzante para el invierno wow la miel de melón ya después te vas no sé a la costa cago y le encuentras la miel de papaya entonces empiezas a decir y estos ingredientes y estos productos perdón tienen un relato tienen una identidad tienen sustento y estos no están no te los enseñan en la escuela de cocina ni te los muestran ni te los muestran entonces no hay registro y esos registros yo los tenía y cuando te topáis y me decís pero usted que es cocinero mire pruebe si esto de uva o de papaya uva mira algo súper noble una manzana en esta época de uva maravilloso mariano por favor pruébeselo para que hagamos el ejercicio ¿por qué? porque ahí es cuando uno se empieza a dar cuenta de que en Verdenas no necesitas nada afuera sino que está todo aquí para poder estimular que es parte de la gastronomía ¿cachai? eso es una chicha oye de una uva oye el sabor de esa ropa es que me lleva al tiro cuando tenía 5 o 6 años mira maravilloso voy a hacer lo mismo pero ahora la otra mitad con una miel de papaya no tengo la miel de melón porque me la consumí toda también haciendo las pruebas y probando pero mira pruébate esa otra úntate ese que es más chiquito mira este rebózalo bien este marea ya voy porfa para que veas la diferencia entonces saber de que la gente donde tienen un producto y que la técnica es casi la misma es hacer un jugo y reducirlo y se concentran los azúcares entonces era una foto imagínate un arroz con leche con una endulzada esto imagínate no sé ya el arroz digo pero una esquina escocida una compota de esquina escocida endulzada con una miel de papaya sentado ahí a la orilla y que te digan pruébense esto cuando uno ya se va a lo profundo de las cocinas de estos diferentes lugares que tenemos en la región y con dos productos es que maravilloso y no necesitamos más ahora si tú necesitas más mira vamos tostando y moliendo dice el grano tostado aromatizado vamos tostando y moliendo mira es lo mismo a mí señores auditores queridos auditores a mí me encantaría que se puedan traspasar estos sabores a través de la patrón de la pantalla pero creanme está muy bueno yo creo que están en la memoria emotiva de todo o sea comer a nina tostada yo me he topado con gente y me dicen oh me acordé cuando tenía tal edad y eso es parte de la memoria emotiva y eso es parte de la gastronomía y esto es dárselo a alguien que viene de afuera darle productos con identidad con las técnicas de cada territorio es una experiencia única para un turista entonces ahí es cuando también empezamos a decir la gastronomía es parte de la identidad del turismo o sea si revalorizamos estos productos de este señor que no tiene ni siquiera etiqueta porque si no tiene etiqueta es porque no cumple las normas de salud pero es un tremendo producto tremendo entonces oh y ahí viene otro que no sé si pero ahí es donde las normas de salud también un poco nos vienen a erosionar porque este señor no tiene la posibilidad de estar certificado para poder venderlo en cualquier lugar o si yo como restaurante me llegaran a fiscalizar y me dicen el producto ¿dónde viene? o este conejo ¿dónde viene? o este cordero ¿dónde viene? si no pasó por un ese lo dejo a modo de reflexión nomás a quien le corresponda pero nosotros como cocineros culturales e identitarios en este caso que también tengo que velar por la calidad de estos productos o sea si bien el productor de estos no tiene la etiqueta porque no compre no pasa por una sala de proceso donde valorice o certifique su producción es un tremendo producto tremendo sabroso y es un tremendo producto que él lo hace si bien para su familia y también a modo de ofrenda así como tal como te dice pero ha probado esto ¿no? ha probado esto y lo ha probado con estos otros productos y Fabián ahí nosotros tenemos dos elementos que son claves que son el ingrediente la ropa ¿cierto? y que son también el sabor final que como tú decías apunta directamente a la memoria emotiva te lleva a algún lugar en la infancia te trasciende digamos desde tu propia identidad las historias el relato el relato que debe contar el tipo que prepara este ropa debe ser mágico y es lo clave para hacerlo parte nuestra porque si yo te digo ¿cómo se produjo? ¿en qué época se produjo? ¿cómo lo puedes utilizar? ¿quién lo hizo? ¿de dónde viene? y te lo regalo tú después vas a llegar a otro lugar y lo vas a servir este ropa se hizo de tal forma me lo regaló tal persona en tal lugar lo produce en tal estación y todo y ese es el valor mayor de un producto el relato y eso lo hemos aprendido ¿por qué? porque también mi parte educativa mi parte de formación creo que es muy importante que si un producto o una preparación tiene un relato tiene un sustento tiene una identidad tiene una persona tiene un rostro tiene unas manos tiene un saber familiar un territorio un territorio bueno Fabián territorio papaya, costa estos centros y hay muchos más Fabián y es a partir de ese relato y de esa capacidad que tú tienes también de encontrar lo clave del relato y de poder traspasarlo de manera pedagógica que has venido desarrollando con el tiempo también una forma de prestar tu servicio una forma de expresar hacia el público que también tiene que ver con lo formativo no solamente con el disfrute del alimento con el disfrute del sabor sino que con poder traspasar de una u otra manera al público en una especie de show de cocina ¿no? estos relatos estos ingredientes de la cocina educativa en verdad es que el relato lo da la gente uno es un mero puente de ese relato no es un relato mío es un relato que me lo entregó la gente si bien he tenido la posibilidad en estas clases educativas en vivo donde pueden degustar e incorporar a través de los sentidos porque no hay mejor cosa que en lo educativo que sea a través de los sentidos yo creo que eso nos falta también en la educación y en la malla curricular de la educación común y corriente que todos supiéramos cocinar y también practicar en el saber hacer y probar para que lo incorpore a través de los sentidos oye que rico es y a mi no me gustaba el alga no me gustaba la harina tostada o no quería probar pero ahora que lo probé oh que rico viejo a mi me cargó 40 años el cochayuyo hasta que probé el pebre de cochayuyo ya entonces y gracias que estuvo bien preparado y eso y eso también te lo digo Mariano si a ti hay otras cosas que no has probado dale la oportunidad siempre porque a través de los sentidos quizás en el momento que lo probaste no te gustó o no te ha gustado es por otras cosas pero tienes que siempre darte la oportunidad de probarlo de probar lo que te están ofrendando y si bien en esta cocina educativa en vivo que es un formato que que ha sido parte de la coctelería que yo también ofrezco y todo en verdad es que ahora me gusta mucho más que si voy a hacer un cóctel la gente que come sepa cómo se hizo que eso tiene que ver con la cocina en vivo y que sepa también el relato y cuál relato el del productor el cómo se hace es que él lo hace en qué lugares lo hacen y cuántas personas poco menos que lo hacen y hoy día Fabián tú seguís trabajando en este modelo de cocina educativa participando de investigaciones de libros te hemos visto también esa es la esa es la es la energía te mueve para allá ¿no? bueno tú tú en tu comienzo de trabajar en cultura que ha sido en gran parte también fuiste parte de eso porque en un momento me ayudaste a postular un proyecto que fue hace cuatro años atrás yo no he vuelto a postular en ninguna otra que fue un proyecto cultural donde yo te explicaba Mariano ¿por qué no registramos estas personas esta gente? si bien me ayudaste en esa postulación y que lo ejecutamos y lo ejecuté yo con mi gente que me costó mucho después vino la pandemia y pasaron muchas cosas terminé que la persona que me terminó grabando era un chileno que verdad nació en Bolivia hijo de chileno y se crió en Estados Unidos y él después volvió acá a conocer a su abuela a hablar el idioma y me lo dijeron oye él puede salir a grabar contigo a toda esta gente entonces salí con un lente de alguien que me que todo le llamaba la atención de más nosotros presentamos en ese en ese en ese proyecto cultural seis cápsulas de cinco minutos y si bien hicimos las seis cápsulas pero de cuarenta y cinco minutos porque también decidimos no quedarnos con nada y porque el otro también grabó tanto y yo tenía tanto que entregar y mostrar que en verdad las seis cápsulas son de cuarenta y cinco minutos si bien son muy largas para gente que quiere algo rápido pero ahí hay un material así una cantidad de material que ahora se podría fermentar pero en verdad que fue algo que nos costó mucho así ayuda de mucha gente que me influenció incluso hasta en el relato tú puedes hablar de esto no puedes hablar de esto no te metas para allá porque tú no lo estás manejando tendrías que investigarlo o ser validado por esto desde lo desde lo originario desde lo desde lo industrial desde pero si bien mostramos a mucha gente que yo había conocido en todo este bagaje gastronómico desde pequeño desde la costa o sea gente que conozco hace 25 años recolectores pescadores que aparecen mostrándonos lo no visible de la gastronomía los caracoles de mar los pescados de roca cómo está anatómicamente un pescado roca porque este pescado roca cambia de color y uno técnicamente comprende que es igual que una jaiva que es morada y que al cocinar la se pone naranja este pescado igual y por qué porque se alimenta también de mariscos y de algas y entender la cadena completa en el fondo y entender la cantidad de productos no visibilizados por la industria cuántos pescados comemos cuántos pescados encuentro en un restaurante son 3 o 4 siendo que hay 30 40 aquí allá de otro allá de otro entonces ahí empiezas tú a comprender y bueno y en este también en este bagaje gastronómico participar en ferias como cuando tú el comienzo del chancho muerto en Talca donde lo armaba la agrupación gastronómica esto es la fiesta de la sal también bueno eso también fueron cuando ya regresé me invitaron muchas veces estaba en la fiesta de la sal también cocinando y revalorizando la sal de mar que tenemos aquí nosotros dos lugares donde se produce en la comuna de Pichilemo Cahuel en Barranca La Vía y también en Lo Valdivia en Paredones que son técnicas desde hace 500 años y saber el valor que te da una sal de mar en una preparación desde estar aquí en Rengo y comerte un tomate renguino que fue lo que hicimos el año pasado y comértelo pero con sal de mina que es la que nos vende la industria o comértelo con sal de mar como me los comía cuando chico en el potero con un ajicito entre mí y una hojita de albahaca arriba y los viejos con dos ojas de albahaca aquí en la oreja que también era para la armonía para el aroma y que ahora yo veo que hay unos que hacen aceites esenciales donde los viejos se ponían ahí se creó esa información hay un acervo cultural hay un patrimonio valorar esa sal de mar o ir a un restaurante donde la mejor parrillada con el mejor salón pero ocupar sal de mina y decir no, está muy lindo todo pero no tenés sal de mar por ahí ¿por qué? porque el producto se eleva en verdad es que llega a un nivel y cuando uno comprende eso y decir tantos años cocinando con esta sal de la industria o esta sal de mina siendo que tenemos una sal de mar acá tan gastronómicamente con un valor agregado al sabor al relato al relato entonces también hace 15 años participar en las fiestas desde ahí participar en muchas fiestas de la quinoa donde yo preparaciones con quinoa desde toda la época desde que salí al hotel desde que me desde que tuve esta transformación profesional también hacia la identidad ir cambiando las preparaciones a través de la quinoa participar en la fiesta de la quinoa o participar en el chancho muerto como te decía donde invitaban cocineros no sé por mapuche aymara chilote patagones y que cocinaban el cerdo y lo aromatizaban o lo acompañaban desde las materias primas que existen en cada territorio y decir oh y este en este chancho muerto en este caldillo cazuela que son dos eventos que marcaron a muchos cocineros comprender que un caldo está ligado con piñones y que nosotros lo podemos ligar con la harina tostada o que lo podemos ligar con chuchoca aquí en la cena centro y que el otro lo liga con avellanas que el otro lo acompaña de hongos de recolección en épocas de invierno que el otro lo liga con harina de chañar o que hace el del norte lo liga lo acompaña de quinoa mi padre mi padre siempre decía que la cazuela de pavo y la cazuela de chancha tenían que ser con chuchoca porque es de aquí porque él las comió cuando chivo aquí exacto pero una cazuela de pavo allá o una cazuela de no sé de cordero con luche Fabián que existe ¿cómo se nos viene el futuro? ¿cuáles son los proyectos? ¿cuál es la idea de Fabián Gallardo? ¿de quién más? bueno yo creo que seguir trabajando en la investigación que me encanta o sea hubieron influentes también en lo investigativo cuando comprendí que la música la danza la vestimenta y la gastronomía y el beber son parte del buen vivir que tiene una identidad cultural porque la música la cueca o la música de aquí no es la misma de allá no es la misma de allá que la danza y la vestimenta no es la misma seguir en eso que tiene un sustento identitario yo creo que ahora volver a elevar los productos a preparaciones ya más no más para fernálicas sino que elevarlas donde está el estándar de pero azotarlos con estos sabores con estas sensaciones y con este relato yo creo que también a empezar a abrir espacios donde donde se puedan hacer las reservas para comida de grupos cerrados atenderlo en un espacio y poder compartir y poder enseñarlo y que todos lo cocinaran ojalá lo educativo ya pero han hecho vivir la experiencia de la cocina vivir la experiencia de la cocina lo investigativo que me encanta ojalá poder postular a otros a otros ítems investigativos seguir potenciando el relato seguir conociendo gente con el saber seguir elevando esa gente esas cocineras tradicionales que hoy día están famosas como Anita como Cecilia como todas que las invitaba a seminarios que me han invitado donde ellas entreguen el relato y decir yo hice esta preparación por favor háblenos para ustedes qué significa la experiencia de vivir en la costa qué es para usted reconocer las hierbas del mar qué es para usted conocer los pescadores qué significa para usted vivir en la costa qué significa para usted tener su huerta eso me encanta ¿por qué? porque le da el sustento y la identidad y la identidad que puede ser comercial turística educativa antropológica e incluso hasta arqueológica porque también conocí a los arqueólogos de la laguna de Tahuatahua y cuando yo le dije oye bacán lo que han hecho y todo y me imagino que ese fogón que encontraron hace dos mil años era un fogón para cocinar algo sí porque hemos encontrado algunos huesos y qué pasa si recreamos esa dieta porque te visibilicemos ese relato los arqueólogos y todo qué interesante nos hicimos súper amigos e hicimos algo la dieta paleontológica que también está apoyada por la Universidad de O'Higgins con Explora que hay un equipo de gente que también le dije oye qué pasa si cruzamos la gastronomía a través de la ciencia y difundimos ciencia con qué significa esto y ver que hoy día se están haciendo estudios y a través de la salud decir que la alimentación patrimonial o ancestral tiene que ver con el buen vivir y con la salud porque creo que lo que me hizo a mí también cambiar de todo es que es que las enfermedades modernas tienen que ver con la alimentación moderna conocí gente del campo estos mismos de la costa viejos de 80 años que no se tomaban ninguna pastilla y que resistieron una enfermedad y que la resistieron y están vivos todavía y recién ahora se están tomando algo para poder porque pasaron por el hospital pero eran viejos gente que se alimentaba que bebía bien gente o sea yo digo los fermentados yo descubrí los fermentados hace 5 años atrás y saber que los fermentados han estado siempre presentes o sea la chicha que es un fermentado la chicha de maíz tradicional bueno y la chicha común del grado bueno aquí vamos a hablar de las chichas prehispánicas claro Darwin escribió en Tahuatahua que se emborrachó y dijo las chichas prehispánicas son fermentos y los fermentos tienen cultivos que fortalecen la microbiótica no quiero hablar de salud porque no pero está pero tiene se cruza todos los fermentados los fermentados porque la persona que venía de Santiago tomaba chicha y le daba digestión porque es un nuevo cultivo que se está ingresando de esporas de hongo y que eso potencia y entonces esa gente que poco menos tomaba chicha y que quedaba rosadita y con más fuerza el poder de los fermentados y ahí descubrí el chucru la kombucha las masas madres que se pusieron de moda que bacán que la gente también en pandemia se puso a cocinar mucha gente que eran cocinero y ampliaron su y comprender todo eso o sea y saber de que se fermentaba esa chicha le daba fuerza y el viejo y todo el campo no tomaba ni una pastilla porque estaba nutrido porque estaba fortalecido en la inmunidad ¿cachai? entonces oh y decir o este otro este viejo tiene 80 y este tiene 60 y este toma caleta de pastillas y yo que tengo 40 no yo no quiero llegar a nadie así prefiero alimentarme mejor claro prefiero alimentarme mejor y ahí como que empezar a mirarlo a través de lo saludable Fabián te queremos dar las gracias no solamente por esta entrevista por esta tremenda manzana con arroz que está maravillosa pero no es más de ahí nos damos cuenta que la nobleza te lo agradecemos un montón pero bueno por esto también y por también te queremos dar las gracias por todo el proceso de rescate y de investigación de buscar estos nuevos sabores estos antiguos nuevos sabores por buscar y recopilar los relatos detrás de los ingredientes que es una cuestión maravillosa y ser un puente y ser el puente que lo entrega finalmente para despedirnos me gustaría pedirte que a la gente que nos está viendo en esta entrevista después que de repente se asusta y que pasa de cocinar tajerines con salsa a cocinar arroz con pollo y tajerines con salsa y puré con bistec darles un mensaje en términos de que se atrevan a explorar que se atrevan a explorar y que en verdad nos han hecho creer que no tenemos tiempo que alimentarlo saludable es caro o que alimentarlo es en verdad es que hay que comprar lo que las estaciones nos da si las acelgas están cuatro paquetes por mil porque están en abundancia hagamos con acelgas y ahí es donde están los saberes hay que recuperar el saber hacer las habilidades gastronómicas también me encanta pasarlo las habilidades gastronómicas en lo educativo para que cuando llegue y salgas de la cocina de tu madre tú tengas habilidades y te vayas a estudiar o para donde vayas tus habilidades estén contigo y te alimentes bien la habilidad gastronómica y romper el paradigma que no tenemos tiempo ¿por qué? porque para comernos unas lentejas necesitamos hacer un sofrito un caldo y las lentejas se cocinan si bien 40 minutos 30 minutos se cocinan solas y que perdemos tiempo en armar el sofrito entonces no es cosa de tiempo alimentarnos bien unos garbanzos unos porotos si bien el garbanzo se demora un poco más o un poroto o un alga o unas papas o la acelga o la crema de acelga si bien hay que darle espíritu en el sabor y el tiempo no es la limitante lo económico tampoco es la limitante sino que nos han hecho creer el marketing de que tenemos poco tiempo y que esta es la solución Fabián ¿dónde podemos encontrar más material de cocina territorial? ¿en las redes? bueno en las redes sociales en la página web y en y en en youtube dinos cuál es la página porque lo ponemos cocina territorial tenemos un maravilloso asistente que nos pone todo en el generador de caracteres ahí abajo muy bien él también con su oficio le saca provecho todo entonces ¿dónde podemos encontrar? ¿en la web? ¿en instagram? ¿en las redes sociales? claro ¿en instagram? y en youtube que están los documentales y una receta ¿como cocina territorial? claro como cocina territorial el canal de cocina territorial y en verdad que está el documental de estos 45 minutos que ojalá se difundieran todos y que todos los colegios reconocieran parte porque también la gastronomía se puede cruzar con la historia con medio ambiente se puede cruzar con matemática porque la cocina también puedes dividir y puedes escribir puede ser un excelente medio para educar exactamente exactamente Fabián muchísimas gracias nos queremos despedir en este minuto de ti y a todos nuestros auditores decirles que nuevamente el próximo jueves estaremos a las 5 de la tarde en una nueva entrevista en Por Amor al Arte dos kilos dos kilos de pan amasado más a que la piedra me quita pa' el chancho tres chuicos palba te bate más a que la piedra me quita pa' el chancho de rego vengo a llegar para ahí me gusta el chancho en piedra caramba con aquí con aquí me quita pa' el chancho me quita pa' el chancho me quita pa' el chancho